Ven bóndate, aquí, ven bóndate, aquí, 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 aquí Con el fra-fra-fri Me bota de timbalero Música Timbalero te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar A timba, timbalero te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave y a fin el cuero Y sigue la clave y a fin el cuero Y sigue la clave y a fin el cuero Repica fuerte, tú, tú, timbalero Y sigue la clave y a fin el cuero Repica fuerte, tú, tú, timbalero Más timbal para los rumperos Más timbal pide la rumba Más timbal para los rumperos Más timbal para los rumperos Más timbal para los rumperos Dicen que de los alceros Es que tú eres el primero y lo digo yo Más timbal para los rumperos Peripón, peripón, peripón La gente a gozar Me ponte a timbalero Más timbal para los rumperos Más timbal Más timbal Más timbal Pide la rumba Pide la rumba Pide la rumba Pide la rumba Más timbal para los rumperos Par en valos, me forgetas de sin paleros, lo digo yo Par en valos, me forgetas de sin paleros Par en valos, ¡de bueno! Par en valos umperos Par en valos umperos Par en valos umperos Par en valos umperos Para los romperos Para los romperos Para los romperos Sigue, sigue, siguen, siguen, siguen Me contas de timbalero, que bueno Más timbal para los rumberos Pero que más timbal, si, si, pero que más timbal Eso es lo que quiero Más timbal para los rumberos Con el tri, 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 tri Con el bra, 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 que bueno Más timbal para los rumberos Sigue, 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 sigue la clave Yo sé que de eso tú sabes Más timbal para los rumberos 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 Sigue, 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 sigue la clave Yo sé que de eso tú sabes Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos 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 ¡Suscríbete! 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 Fue pa' mujer ya Hey, a mí sí me gusta una falda A mí me domina una falda A mí sí me encanta una falda La falda es de coche que amaña A mí sí me gusta una falda Cuando yo me muera no llevo nada Tinto viña al mundo y limpio me voy Toma copa deja de mujer ya Cierra que más llueve en el día de hoy Ay, la falda me tiene fregao La falda me tiene cebao La falda es de coche que amarra La falda es de coche que agarra El gusto es que había un escaderao Yo me pongo desesperado Y me da ganas de atasar Me hago el loco y miro pa' otro lado Pero por dentro estoy flechado Y menos la inconformidad Unos nacieron para doctor Otros nacieron para cantar Otro papi y otro de adhesión Y yo nací fue pa' mujer ya Hey, a mí sí me encanta una falda A mí sí me encanta una falda A mí sí me encanta una falda La falda es de coche que amarra Ay, a mí me domina la falda A mí me alborote la falda Yo no puedo vivir sin falda A mí sí me encanta la falda A mí me domina la tanga 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 Y el hilo mental me vuelve loco A mí me domina la tanga Es el del vacile más legal Que pone a la gente a gozar DJ El que pone la música sabrosa Me dicen que la gente Están hablando de mí ya Me dicen que no toco na' Y yo me río de la gente Sabiendo yo que lo pongo a gozar Y yo me río de la gente Sabiendo yo que lo pongo a gozar Por eso yo le canto ya Y la gente quería Un chacapum, 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 eh, mi chacapum pa' los pelús. Ve que yo no quiero zambique y tampoco quiero bugalú. Aje, 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 componedor. Toma y que toma, y que toma y que toma y vacila el ritmo. Chacapum, 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 chacapum de caína. Oye, yo mi socio vacilo, la rumba buena en la esquina. Toma el chacapum, baila el chacapum, baila el chacapum. Pelú, pelú. Toma, chacapum, 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 chacapum. Aje, 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 rumbrero, cuela y componedor. Música 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 Para que se ríe la gente. Música 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 Y lo que esta patrana te dice ya. Música Música Y la gente quería un chacapum, 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 chacapum. Prima, chacapum, es para que baile mi socio que muero. Música Es que por bailar el chacapum, te digo que yo me muero. Música Ven si tu no sabes lo que dices y ahora te voy a enseñar. Música Un pasito para adelante y uno para el lado y otro para taras. Música Aje, ven, 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 que bueno. Música 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 Agárrate que aquí esta el unico y verdadero rey de la música y el doce. Música 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 Ay, ella es la más bonita del barrio, por ella están suspirando todos Nadie resiste sus encantos, porque cualquiera vuelve loco A mí me da pena con ellos, porque ellas quieren a uno solo Aunque prometan darle el cielo, conmigo es que ella quiere todo Enamorados le sobran, pero yo soy el gallo, yo soy la planadora de sus enamorados Yo soy el que la mata, y que la vuelve loca, sin mí no tiene nada, soy lo que la provoca Es la mujer más linda del planeta, que ninguno se meta, porque pierde, porque es mía, solo mía Como es linda la persiguen, pero por mí es que se desviven, soy de ella y ella es mía, solo mía Enamorados le sobran, pero yo soy el gallo, yo soy la planadora De sus enamorados Yo soy el que la mata, y que la vuelve loca, sin mí no tiene nada, soy lo que la provoca Enamorados le sobran, pero yo soy el gallo, yo soy la planadora De sus enamorados Para Juan Pertuz y Carlos Pabilla Lo mismo Amarancho de Besma Para Lalo y Edi José Son los hijos de Lé Son los hijos de Lé ¡Opa! Para Pipe y Tuto Barrasa En Cincerejo Lalo Escobar ¡Upa! Es sabroso ¡Ay! Yo soy el más afortunado Porque mi novia es la más bella Si otro por ella está loqueando Sepa que soy el dueño de ella Piensa que ella va a dejarme Pero está muy equivocado Este amor no lo acaba nadie Porque los dos estamos tragados Enamorables sobran Pero yo soy su gallo Yo soy la planadora Porque la estoy pisando Yo soy el que la mata El que la vuelve loca Si no tiene nada Cuando te le provoca Es la mujer más linda del planeta Que ninguno se meta Porque pierde Porque es mía Solo mía Como es linda la persigue Pero por mí es que se desvive Soy de ella y ella es mía Solo mía Enamorables sobran Pero yo soy el gallo Yo soy la planadora De sus enamorados Yo soy el que la mata El que la vuelve loca Si no tiene nada Solo que le provoca Enamorables sobran Pero yo soy su gallo Yo soy la planadora Porque la estoy pisando Doctores Jorge Ortega Y Margarita Rodríguez También Lucho Fábregas La plata y la fama Es como el hambre Ahí viene Ahí viene Cristian San Juan Y José Zapata ¡Góselo! ¡Óyelo Eduardo Jacómez! ¡Góselo! ¡Góselo! I don't want no baptism No, 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 no baptism You know where you know You know where you know Talking about Africa I can only speak for the opium I don't want no baptism I don't want no baptism You know where you know You know where you know Then take coke and carnival light Then take coke and carnival light I don't want no baptism I don't want no baptism I don't want no baptism ¡Suscríbete al canal! 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 Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mam Ah, jamás, 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 siga la cor Mamá, 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 siga la cor Miren su boya, boya, domina Miren su boya Miren su boya, domina, bonne année Miren su boya Miren su boya, bombe serré Miren su boya Miren su boya, domina, bonne année Miren su boya, domina 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 Locas hay a mongos Voy a llorar Y apaso que Borané Sude, sude, convenceré Sude, sude, seré Sude, sude, panichas que En un camino de polvo, una carreta abandando Y un hombre tan salomando, con plaz de sudor y sueños Yo trabajo pa' mi dueño, decía en su canto al montuno Y en el mundo no hay ninguno, que me pueda encaramarse Soy mi propio mayoral, no le rindo cuenta a nadie Y a quien trate de obligarme, conversa con mi puñal Para el bien o para el mal, a mi me parió mi madre Del campo vengo compadre, mi tata era un campesino Yo soy del lado del espino, y todos los viejos cuentan Que con respeto los mientan, la brisa de los caminos De mi tierra sale el sol, y por la noche la luna Y no existe lengua alguna, que me niegue la razón Que tengo el alma de agua clara y manos putidas en cuero Es mi descarga, para que baile Es mi descarga, para que goce 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 ¡Gracias! 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 res под Y para aquellos que no se acuerdan de la realidad, no les tengo respirar. Este pequeño pedacito, para que se lo respetara a cualquiera cuando llegue la oportunidad. Metralla que no te acuerdes Sigue al correr de los años Haga parecerte extraño Los rostros que ya conoces No te acuerdas de la voz de Que calmaba tus pesares Cuanto tiene, cuanto vale Ese es tu pesar de ahora Pero vaya la hora Que establece la verdad Y entonces comprenderás Lo inmenso de tus errores Para conseguir las flores Podré perfumar tu ambiente Tarde entenderá tu mente En tu cuarto de madera Y aunque te creas canela Nadie puede con la muerte Que de la tierra saliste ya Al final para ella vuelve Juega Sabate ¡Viva! 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 Programamos música con clase, música diferente Por eso, Rumba es el preferido de la gente La canta un hombre, oye Miguel Sato, la canta un hombre Vaya a ti, cantaré, yo soy tu fremonero El que canta bonito los besos del pilón Te diré que yo soy el desagrede de nada El que nada tu historia con caja y acordeón Yo soy Quimida, soy puñereña, soy andaluz, pero nativo Soy queridero, yo soy sonero, pero nativo Soy nativo del baile, soy nativo del baile El baile del casuique Y canto, y canto, pa' toda mi gente Y canto, y canto, pa' mi continente Cada rato, compañero, van a dar los cantares En esta tierra linda Porque Natán dice que mi pereje Viene de la santilla y no de patilla Porque razón, dicen que me sozá Y que viene de Cuba y no de paso suzá Bainá, chico del baile Bainá, chico del baile El baile del casuique Oye, Ushuaia, el pañadero de Nueva York Oye, chiquillo Y el sanosote, mi sobrito de Nueva York Y nací y crecí En un mundo de versos Cante el amor, amor Tengo mi profesión Conocí y aprendí El viejo morenito Nada fue la escalona Almar su tradición Son los que saben Cuédo el pasado De lo que hoy Canta Colombia Yo desde niño Sigo sin paso Por eso llevo En un papel Y canta pajarito Y canta puyerente Anábala, cufiaba Y bonito merece La noche de luna De alas de amores De alegrar el alma Toca tu lampada No me sepa el motreo Que vive mis valores Que vive mis valores No me sepa el motreo Porque razón Dicen que mi pereche Viene de la santilla Y no de patilla Porque razón Dicen que nuestro son Y que viene de Cuba Y no de caso se sabe Al náxigo del valle Al náxigo del valle El valle del cacique El que te pone En tu viaje Y no anda Con visaje Mi, 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 mi Están viendo tu blau ¿Verdad? Turo petardo Más petardo Turo petardo Más petardo Turo que, turo que, turo que Turo petardo Mister Blood La bomba Ahí viene la chiva El miguel Ahí viene la chiva El miguel Todos la monta Yo la moto También Todos la monta Yo la moto También Y la moto Al lucho Carajo Al chucho También chucho Le da ser rucho La fina Y todo el pendejito Juan Carnito Aunque está vieja Pero anda bacano Todo se monta Porque es tremendo Calo Y la moto Al lucho Carajo Al chucho También chucho Le da ser rucho La fina Y todo el magobito Juan Carnito El pendejito Y todo ¿Qué? Se da para el sol Álvaro Gómez Su claro sensación Ve la camina La chiva Arranca 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 ¡Ay, ay, la chiva Miguel! ¡Ay, ay, la chiva Miguel! Seguirá para la izquierda, para la derecha, para la izquierda Seguirá para la izquierda, para la derecha, para la derecha Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Y la monta lucho, que arrezca el tucho, también el chucho, le da cerrucho La finajito, el más bombito, Walter Lito, el pendejito, Alfonsito, el panadero Pero, y la monta el chamba, la fina, y tú también, José, la monta Carlito Y tú, y mi compadre el oro también, viene, 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 viene El de Inando ya la montó, el pelito ya la montó, el negrito ya la montó Jovani ya la montó, el oro ya la montó Arranca, arranca, arranca la chiva, arranca, 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 arranca Arranca la chiva, arranca, 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 arranca la chiva, arranca Ay, es que esa chiva la monta Y la monta lucho, que arrezca el tucho, también el chucho, le da cerrucho La finajito, el más bombito, Walter Lito, el pendejito Y la monta el chamba, la finajito, también José, la monta Carlito La monta lucho, que arrezca el tucho, también el chucho, le da cerrucho La finajito, el más bombito, Juan Carlito, el pendejito, también José, la monta Toma ese lorito, y todo, y todo Arranca, arranca, arranca la chiva, arranca, 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 arranca Arranca la chiva, arranca El dinando ya la montó, el pilito ya la montó Ay, es que esa chiva Anda, gana Anda, gana Agárrate, que aquí está el único y verdadero rey de la música Y el doce DJ Oye Ven acá Mira, escucha la descarga Ay, como muchacho Ven acá, Muñoz Óyela Zumba Oye cómo suena, mi tumbao Oye cómo suena Oye cómo suena, mi tumbao Oye cómo suena Oye cómo suena Mi tumbao Oye cómo suena Oye la sonar El piano El piano El piano Pero qué rico Para que la voz es Tartito La tumba La tumba Vaya Vaya La tumba La tumba La tumba Tartito 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 Rico Rico ¿Te gustó? Para que loco Tentando ¿Te gustó? Tartito 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 Mi vida me la critican porque yo soy parrandero Y a pesar de todo esto soy hombre de obligación Mi vida me la critican porque yo soy parrandero Y a pesar de todo esto soy hombre de obligación Deben tener en cuenta de que esta es mi profesión Y si hay una parranda mis traguitos me los pego Deben tener en cuenta de que esta es mi profesión Y si hay una parranda mis traguitos me los pego Los amigos que me han dado esta fama Saben bien que quiero mucho a mi pueblo Los amigos que me han dado esta fama Saben bien que quiero mucho a mi pueblo Cuando paso lejos de ellos me llaman Y por eso es que yo soy parrandero Cuando paso lejos de ellos me llaman Y por eso es que yo soy parrandero Como esas parrandas que hacemos con Gustavo Molina Entre la mina, Atanqui y Chemiquemena Cuando estoy con mis amigos yo siento un placer tan grande Yo no olvido la parranda si esa es parte de mi vida Cuando estoy enamorado el trago es más agradable Cuando siento las caricias de una dama bien querida Cuando estoy enamorado el trago es más agradable Cuando siento las caricias de una dama bien querida Cuando estoy con mi acordeón orgulloso Esos ratos son los más placenteros Cuando estoy con mi acordeón orgulloso Esos ratos son los más placenteros Cuando estoy con mis amigos sabrosos Y por eso es que yo soy parrandero Y por eso es que yo soy parrandero Y enamorado es cosa que ríe Y enamorado es cosa que ríe Ata la locos, eh Ata la locos, eh ¡Samo' Coolos! ¡Tongalate! ¡Ata la, ata la, ata la locolo! ¡Vongalate! No vas a respetar la barba Ay mi suegra me dijo un día, perro sin vergüenza Porque yo me enamoré, a una de sus muchachitas Y yo haciendo casería, soporté con paciencia Y nunca le contesté, cuando ella a mí me decía Ay ya llegó el jaraganazo, bebedor y mujeriego Y ese hombre yo no lo quiero, porque el patea es un fracaso Yo no voy a torcer mi brazo, ni confiado siempre sin ti Y ahora tengo dos muchachos, vivo con ellos y yo soy feliz Mi suegra ha cambiado tanto, que el mejor plato es para mí Mi suegra ha cambiado tanto, que el mejor plato es para mí Y cuida a los cachorritos, al perro sin vergüenza Y le da lo más bonito, al perro sin vergüenza Le guardaré pite queso, al perro sin vergüenza A esa morra de maiviche, al perro sin vergüenza Ay perro sin vergüenza, ay perro sin vergüenza Uy perro sin vergüenza Ven y perro, ¿y dónde estabas, bebé? Para mis queridos, Luis Alfredo, Sierra y Beatriz Y también te recordamos al Zaya, a Voces Y aquella, que la masa no está pa' mollo El primer día que me dijo, ven, velo sin vergüenza A ti como que te gusta, una de las hijas mía Yo quedé muy resentido, por la clase de ofensa Y de autora se preocupa, como que está arrepentida Yo siempre con mi mujer, discutimos cada rato Cuando le llego borracho, ella me forma el copel Mi suegra me quiere tanto, que me corre a dejar Déjame quieto al muchacho, que le es muy noble y se porta bien Y aunque se tome sus tragos, siempre te cumple con su deber Y aunque se tome sus tragos, siempre te cumple con su deber Y ahora las febras del gusto, el perro sin vergüenza Y deja salir a la calle, el perro sin vergüenza Y hasta le cuenta sus chistes, el perro sin vergüenza Porque le tiene confianza, el perro sin vergüenza Ay, perro sin vergüenza Ay, perro sin vergüenza Ay, perro sin vergüenza Uy, perro sin vergüenza Y allá la goza de Guayacupán Al barismo basa Al barismo basa Suegra es lo más querido El perro sin vergüenza Y ahora le plancha la ropa Ay, perro sin vergüenza Que guarda lo más bonito Este sonido indica Que llegó El profesor de la música Subcurso 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 Música Lilele, mulele, 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 mulele Masha ere kukuka wema, kwa masegi wili ya kukembea Mupuwe wewe ukubwe kisadila wa ya Nuestro incivilidad, contempla Lelele, lelele Lelele, lelele Lelele, lelele Lelele Yeah, oh Yeah, oh Yeah, oh ¡Locas allá en Pueblo! ¡Oye, el dólar! ¡No quina pangó! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Locas allá en Pueblo! ¡Oye, el dólar! ¡No quina pangó! ¡Locas allá en Pueblo! 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 ¡No quina pangó! ¡Li, li, 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 li ¡Locaza y al pueblo! ¡Oye, al dólar! ¡No tiene pangón! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Wow, wow, wow! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Wow, wow, wow! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Wow, wow, wow! ¡Aprender en tumba, hijo! 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 ¡Pégale! ¡Anda! ¡Aprender en tumba, hijo! ¡Eh! ¡Pégale! ¡La, la, 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 la! ¡Aprender en tumba, hijo! ¡La, la, 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 la! Apertale el tumbadito, la 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 la, apertale el tumbadito. ¡Venga Nelson! ¡A compa de Nelson! ¡A compa de Nelson! ¡A compa! ¡A compa! ¡A compa! ¡A compa! ¡A compa caballero! ¡A compa! 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 ¡Gracias! 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 Afrígale, qué delicio, afrígale, sé vos por tus Afrígale, qué delicio, afrígale, sé vos por tus Afrígale, qué delicio Cuando yo salgo contigo no sé qué te pasa Y si te llevo a la casa te pone a llorar Cuando te llevo a algún sitio nunca estás contenta Y si te llevo a la fiesta no quieres bailar Cuando yo llego a la casa te pones a leer Y cuando quiero salir ya te quieres pelear Si sigues peleando conmigo te juro mi vida Lo siento en el alma cariño te voy a dejar Cuando yo llego a la casa te pones a leer Y cuando quiero salir ya te quieres pelear Si sigues peleando conmigo te juro mi vida Lo siento en el alma cariño te voy a dejar Eso nada mi cielo no volveré contigo 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 La 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 La, 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 la. Sonada mi cielo, con querer, con ... ay Tigre, ay Tigre. ¡Viva! ¡Viva! De sonada mi cielo no volveré contigo De sonada mi cielo no volveré contigo De sonada mi cielo no volveré contigo ¡Pinca el pollito! ¡Pinca el primo hermano! ¡Muéstren su raza! ¡Muéstrenla! ¡Oye Leonardo! ¡LL! ¡Ayúdanos muchachos! ¡Ayúdanos! ¡Ay! No le quies la culpa al destino Porque ya ha descaído tu vida Que él no tiene que ver contigo Si te lo buscaste tú misma ¡Ay! Cuando yo fui tu enamorado Me dijiste que no podías Aceptar a un hombre balado Que de nada te serviría Y has quedado dando vironda Diciendo que deseas la muerte Y has quedado dando vironda Diciendo que deseas la muerte ¡Ay! Cuando un rico te puso gorda ¡Elo gorda por nueve meses! ¡Ay! Cuando un rico te puso gorda ¡Elo gorda por nueve meses! Música Y allá en la tierra de trabol Pico Gómez Y el alemán Serchan ¡Y en medio López! Compadre Roberto Bonilla, en las playas de Santa Marta Compadre Roberto Salamandra, a vender Música Y en la radio dice bien claro, que esa arma con gusto no pica Y si pica no mortifica, dime por qué ahora andas llorando Y es que la ambición rompe el saco, y es que la ambición rompe el saco Y a ti te paso en forma exacta, por andar pendiente a la plata de tu vida hiciste un fracaso Y ya no sales de la oficina, a pasear en un carro nuevo Y ya no sales de la oficina, a pasear en un carro nuevo Ay, fue que te fallaron los frenos, o se acabó la gasolina Ay, fue que te fallaron los frenos, o se acabó la gasolina Míralo bien Y en Barranquilla, mi hermano, Silvio Fausa Ni me alegra, ni me entristece, del mal que padeces ahora Yo te lo decía diariamente, pero no me paraste, bola Y a muchas mujeres sucede, casos igualitos, este tuyo Que se entrenan por el billete sin sentir amor por ninguno Música Luego vienen los ayayay, ay Dios mío que fue lo que hice Luego vienen los ayayay, ay Dios mío que fue lo que hice Ay, siento ganas de vomitar, me provoco un manguito biche Ay, siento ganas de vomitar, me provoco un manguito biche Y Gonzalo, o quien se ve esa tienda, está lista Y llegó el FBI de la terapia Profesor Ramiro Muñoz Aquí si hay talento, sí señor, sí señor Sí, 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 sí Y ese nuevamente el maquis, anda Mi amigo José Guayín, tiene una novia en el hoyo Otra en el camino en medio y todo el mundo lo trata en serio Otra en el camino en medio y todo el mundo lo trata en serio No sé que tiene ese tipo pa' levantar tantas mujeres No sé que tiene ese tipo pa' levantar tantas mujeres Cuida por la suya, compadre, andando barcas Ese tipo está que corta, sí, sí, sí Porque Juaní, te andas volando un patio Se te va a acabar el asado, el vecino te está casando Se te va a acabar el asado, 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 asado Pero lo que viene empieza a veces mal puede terminar Pero lo que viene empieza a veces mal puede terminar Ese tipo ignoraba que esa noche iba a pasar Ese tipo ignoraba que esa noche iba a pasar Y se me dio, se me dio, ¿qué pasó? Yo no sé, yo no sé Anda, compadre, no sé qué hacer Nos vemos en el próximo festival Sí, señor, sí, señor Anda, ya, guau Se me dio en casa de Teresa y se llevó tremenda sorpresa Se me dio en casa de Teresa y se llevó tremenda sorpresa El asipe comenzó cuando el marido de ella llegó Pero más comenzó cuando el tipo salió como mamá Con los pantaloncillos como era Sí, sí, consejo aquí Se anda volando el patio Donde va a acabar el asado Asado, asado, asado El vecino te está casando Viene, 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 viene ¡Venga! Así te caeré el contra de Teresa Así te caeré el contra de Teresa Ahora es que la vida da sorpresa Ahora es que la vida da sorpresa Pero estamos ya en tu fin Pero estamos ya en tu fin Tú estás aquí, ¿quién José Joaquín? Tú estás aquí, ¿quién José Joaquín? Tengo una novia en el hoyo No hay en el camino en medio Todo el mundo lo trata a serio Todo el mundo lo trata a serio Dice que tiene una loma y que sube que va pa' toda hora Si, 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 quien se ponga Joaquín, 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 por allá José Joaquín, Joaquín, por allá José Joaquín, si, si, anda Así te callé con Teresa Así te callé con Teresa Que la vida da sorpresa Que la vida da sorpresa Estamos en tu fin Estamos en tu fin Dice quien, quien, José Joaquín Por aquí, por allá José Joaquín Dice, dice, José Joaquín Dice, 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 José Joaquín Por allá, José Joaquín José Joaquín Ay, ay, José Joaquín Tiene una movida en el hoyo Una en el camino en medio Todo el mundo lo trata en serio Todo el mundo lo trata en serio Dice, dice, anda José Joaquín, José Joaquín Se anda volando patio El vecino te está cazando Se te va a acabar el asado Asado, asado, asado Asado, asado, asado Anda Dice, 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 dice Club Moreno Qué emoción Qué emoción Ay José Joaquín Se te va a acabar el asado Asado, asado, asado Asado, asado, asado Y este no va a meter maqui Sí, 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 sí José Joaquín, José Joaquín Y en una no viene el hoyo, en el camino en medio, todo el mundo lo trata serio Ay, 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 Micaela se votó, bailando mi bugalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó, que se votó, se votó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Micaela cuando baila, el bugalú arrebata, toda la gente la llama La reina del bugalú Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó Ay, 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 Micaela se votó Cuando yo bailé con ella, Micaela se votó Cuando yo bailé con ella, Micaela se votó Como no El bugalú lo bailó Si señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se votó Micaela es una nota, bailando bugalú Ay, 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 Micaela se votó Ha botado la pelota en tremendo revolución Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó Que se votó Ay, 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 Micaela se votó El bugalú bailó y mucho lo gozó Micaela es una nota, bailando bugalú Y ya está privilegiada U-ah 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 Que bien se ve Micaela cuando baila bugalo Lo dice toda la gente y lo dice Marina La sabrosa Micaela es igual que mi bugalo Mira Micaela como baila 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 bugalo Gracias.